¿Cómo estáis? Bienvenidos a TDP en Casa. Os anticipo que en unos minutos nos vamos a ir a un sitio súper lejos, muy lejos. Yo creo que nunca me he ido tan lejos en un TDP en casa. ¿Para hablar de qué? De maratones. Estamos en primavera, la temporada alta de los maratones, y lo que está claro es que la realidad es que están o aplazados o cancelados. Así que ayer mismo sabíamos que incluso el de Boston, se hacía oficial ya, no va a disputarse algo histórico, porque nunca ha pasado en los últimos 124 años. Pues os voy a desvelar ya el secreto, nos vamos a ir ni más ni menos que a Kenia para hablar de maratones, de atletismo y también de COVID. Allí le estamos viendo más roids. No sé cómo presentarte, porque es que nos tiraríamos los 15 minutos de programa diciendo la cantidad de cosas que sabes hacer. Voy a decir algunas, ¿vale? Atleta, fisio de los más cracks, escritor, seleccionador de élite y speaker. Chico, cuántas cosas haces y creo que padre de tres niños. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Yo creo que es la realidad del siglo XXI, que nos tenemos que multiplicar para poder llegar a todo y todo sí que tiene algo en común y es el atletismo. Entonces, pues bueno, soy un currante, un trabajador del atletismo en muchas facetas. Marc, ¿cómo se está viviendo todo el tema de la pandemia desde el Doret? Hoy justo nos llegaban a través de unas agencias unas imágenes que vamos a ver a continuación, pero ¿cómo se está relacionando el COVID y el deporte allí? A todos estos deportistas se les ha pasado de largo la horada de primavera. Muchos de estos corredores se sustentan gracias a las carreras que corren en Europa principalmente, pero también en América y de esas carreras también viven sus familias y sus más allegados. Es decir, es un gran problema para muchos deportistas que ven reducir sus ingresos a cero. Todos ellos sueñan en que la temporada de otoño sí que se pueda celebrar y lo que están intentando hacer, como se puede ver en estas imágenes, es mantenerse en forma. No se está entrenando. La misma intensidad que se entrenaba en mi mente, pero sí que están pensando, soñando en que en otoño se podrá competir. Tenemos otro invitado de lujo que sabe muchísimo de atletismo y lo ha demostrado no solo como profesional, sino también como comentarista en Televisión Española. Nos vamos a ir a Barcelona. Carles Castillejo, ¿te imaginas a los españoles entrenando en los arcenes de la carretera? Como lo hacen por ahí en Kenia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que no me los imagino, pero sí que hemos vivido un auténtico boom de gente, mucha de ellas sedentaria, que ha salido a invadir los caminos que normalmente estamos nosotros solos, que normalmente los deportistas recorremos a diario en solitario y hemos tenido que ir sorteándolos. La verdad es que ha sido chocante, primero porque la actitud no era del todo la correcta, pero sobre todo porque decías, ostras, si luego esto lo mantuvieran, realmente sería bueno para la sociedad el incorporar ese hábito saludable en su quehacer diario. Allí en Kenia se cerraron enseguida los gimnasios, también ese boom. Y aquí en España, si no me equivoco, Carles, tú ya estás entrenando, estás ayudando a entrenar a los deportistas de élite ya en el CAR. ¿Cómo ha sido la vuelta a la rutina con todas esas medidas sanitarias? Bueno, a ver, es chocante, ¿no? Porque te tiras, evidentemente, pues, mira, aquí estáis viendo las imágenes de la semana pasada, cuando en este caso Marc Alcala aún no tenía el permiso para entrar en el CAR de San Cugat y tienes que adaptarte al medio. Al final, por suerte, el deporte lo podemos hacer en cualquier sitio. Sí que es cierto que unas instalaciones como las del CAR de San Cugat, que te brinda cualquier tipo de ventaja, pues, la verdad es que siempre es bien recibida. Y ahora, pues, nada, tenemos que pasar por un termómetro de estos de frente, comprobar que no tenemos más de 37.3, 37.4, la verdad es que es. Y en un principio, si no hay ningún problema, pues, para entrenar puedes entrar. Y, sobre todo, no podemos entrenar aún en grupo, hay que mantener las distancias. Es un acceso muy restringido, no hay mucho volumen de deportistas que poco a poco se irá paliando con la entrada sucesiva y progresiva de estos deportistas a los CARs que hay repartidos en toda España. Nos habéis contado cómo poco a poco se está volviendo a la normalidad, cómo se está pudiendo entrenar. Vosotros sois los expertos. ¿Pinta bien, pinta mal? ¿Cuándo vamos a poder ver esos maratones que se tendrían que estar disputando ahora? Bueno, quizás Marc, que está dentro de la organización del Maratón de Valencia, tiene más información que la que podemos tener los de a pie y quizás él nos puede. Ganas tenemos, ganas tenemos. Luego el caso es que, Marc, dime qué va a poder pasar, ¿cómo lo ves tú? Sí, gracias, Carlas. La verdad es que, incluso además, eso, viendo las imágenes del año pasado de Valencia, bueno, me asalta la emoción, ¿no? Y decir, quiero que se repita. Y en eso estamos. Yo estoy en contacto continuo con la parte organizativa del Maratón y del Medio Maratón de Valencia y estamos haciendo realmente un análisis de todas las posibilidades que podemos gestionar para que la carrera se celebre. Es decir, incluso como se ha anunciado que quizás, o sea, que Londres también está analizando si una carrera solo de élite sería posible, sería viable. Nosotros estamos en las mismas. O sea, tenemos el aprobado para que fuera viable. Entonces, veremos eso. Como organización, nosotros estamos al 100% de que se celebra, pero, por supuesto, la salud es lo primero y necesitamos el piso bueno de las autoridades sanitarias y del Gobierno. Pero, bueno, confiamos en que diciembre está lo suficientemente lejos como para que la situación de esta nueva normalidad ya le podamos incluso sacar la nueva y directamente sea normalidad. Ojalá. Ojalá. Hay que recordar que la fecha de… Sí, perdona, Carles. Perdona, dime. No, perdona. No, te decía que recientemente la Federación Española ha sacado un manual, ¿no?, de cómo ellos creen que deben realizarse estas carreras que a partir de a lo mejor septiembre se puedan disputar. Y ellos aconsejan que se hagan salidas de unos 200 corredores. Claro, eso a nivel de infraestructura para un organizador es complicado, es complejo y supongo que a nivel también de costes, ya no solo económicos, sino a nivel de infraestructura y de cortar la ciudad, es un problema que tenéis que tener muy en cuenta. Ese maratón de Valencia se disputaría el 6 de diciembre, os lo recordamos a todos, la fecha prevista en su edición número 40. Mar, volvemos contigo. Tú eres fisio, ya lo hemos dicho antes, pero eres el fisio del crack de los cracks de Kipchoge el año pasado en Viena, logró algo increíble. Y volviendo al tema de si se pueden disputar los maratones con medidas de seguridad, se ha hablado incluso de hacerlo parecido. Maratones con menos gente, con más distancia de seguridad. ¿Vosotros lo veríais factible? Me lo preguntas ahora, ¿como parte del equipo de Kipchoge o como organización de Valencia? Sí, por supuesto. ¿Como trabajador de Kipchoge? Venga. Sí, por supuesto, a ver, ya lo ha hecho antes, o sea, ya lo ha hecho en Monza, con el proyecto de Nike Breaking 2 y lo ha hecho también con INEOS, con estas imágenes que se están viendo. A ver, por supuesto, no era una carrera homologada, la de Viena, entre uno de los factores era que no había más participantes compitiendo. Es decir, bueno, se podría hacer una carrera con muy pocos participantes. Eso es verdad, es viable, es posible. Lo que nos está ofreciendo esta situación, con todos los problemas que acarrea, es que nos está obligando a darle una vuelta a todo lo que teníamos asumido como normal. Nos encantan los maratones, nos encanta tener carreras con 30.000, 40.000, 50.000 corredores, pero quizá esto tiene que tener cierto respiro. Entonces, quizá pueden salir nuevos formatos. El propio patrocinador de Elir Kipchoge, el NN Running Team, acaba de anunciar que para el fin de semana, el 6 y 7 de marzo, organiza una carrera virtual a nivel mundial, donde la distancia de maratón se divide entre cuatro corredores, que corren cada uno donde viva, es decir, no hace falta que corran juntos, y se suman los tiempos. A ver, por supuesto, no es nada oficial, es un evento lúdico, pero el maratón de Boston también ha avisado que cancela su edición de 2020, pero abre la puerta a un evento virtual. Es decir, estamos en una situación de que van apareciendo nuevos formatos, veremos en qué queda el maratón de élite como lo conocemos, y los rankings, es decir, los tiempos oficiales, en qué quedará eso. Pero viable, posible, yo sí lo veo. Lo que está claro es que parece que este año nos vamos a quedar con las ganas de ver ese duelo que estábamos esperando todos entre Bekele, Kipchoge, ya sea Londres, ya sea Tokio. Carles, nos vamos a quedar un poco con la miel en los labios, mucho tendría que cambiar todo, ¿no? Sí, hombre, debería de cambiar mucho, a menos que Marc ahí interceda de alguna manera y consiga, pues, que, más que nada te lo digo, Marc, porque por aquí, que seguro que lo has visto en redes, se rumorea. Y entonces ya sabes que la rumorología mola, entonces se decía que se podría, que podría suceder, que sería bonito. No, la verdad es que sería la hostia, si me lo permitís, el poder ver ese duelo, pues, en este caso, pues, la ciudad que se postula sería Valencia. Pero, evidentemente, el coste es altísimo, es muy difícil. Puede ser, evidentemente, todo puede ser en esta vida. Sea donde sea ese duelo, la verdad es que es uno de los duelos que creo que a los amantes del atletismo nos falta por vivir, ¿no? Realmente, ahora que aparentemente están tan parejos, pues, poderlo ver en directo, un duelo así, un face to face, sería de lo más bonito de ver y de vivir. Marc, contesta. Sí, no, esto es un córdago en toda regla. Me lo han lanzado ya muchas veces, casi nunca en televisión y con cámaras enfrente, pero bueno, ya... Pero estamos en casa, estamos en casa, entonces es diferente. Ahora que no nos escucha nadie, Carlas, pues, sí, a ver, por supuesto que se habla de esto y yo te voy a decir, como organizador, es mi objetivo, pero tú sabes muy bien cómo funciona el atletismo. Es el objetivo de Valencia, pero también es el objetivo de muchísimos otros maratones y tienen que encajar muchísimas cosas. Entonces, a ver, que contactos con los representantes, que en este caso, además, es el mismo representante para los dos aletas, hemos hecho, sí. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Pues, ¿ahora mismo estamos en qué? Todavía no. Pero, bueno, ya veremos. Bueno, pues, con ese... Ya veremos, vamos a pasar de tema. Nosotros nos seguimos haciendo ilusiones. Marc, cuéntame, ¿por qué te fuiste a Kenia? Resúmame un poco, ¿qué haces allí? ¿Tienes tres hijos? ¿Cómo es tu vida allí? ¿Cuántos años llevas? Cuéntanos. Pues, como muchas cosas en esta vida, todo empezó por amor, ¿vale? Entonces, sí, yo vine a hacer un voluntariado hace ya más de 10 años. Estuve un mes aquí en el Doret y me enamoré de la que es ahora mi mujer. A ver, no deja de ser un sitio idílico para todo corredor. Carlas todavía no ha estado nunca. Yo estoy esperando que venga a hacerme una visita porque va a alucinar. O sea, los entrenamientos, cuando no hay distanciamiento social y todo eso, son así. Bueno, empiezan muchos, luego acaban pocos, ¿vale? Pero estoy seguro que, Carla, si tú vienes en forma, tú acabas enfrente y te lo vas a pasar de miedo. ¿Carla, te gustaría ir a capturar? Hombre, me gustaría vivir la experiencia. Es una de las cosas que, por Dios, que nunca he podido hacer. Pero es una de las experiencias ya más que por encima de, evidentemente, ya que estás ahí, pues poder correr con ellos. Pero, sobre todo, yo creo que es, corrígeme, Marc, si me equivoco, es el ambiente, ¿no? El ambiente que rodea ya no solo el grupo de entrenamiento, sino el paisaje, ¿no? Y la cultura y el respeto que hay hacia el deporte. Yo creo que lo hace una de esas experiencias que hacen que Marte tenga que escribir en breve para ir para allá. Sí, sí, sí. Carles, si la has lanzado, vamos a ir despidiendo. No, no, decía que ya tenemos que ir despidiendo. Marc, él te ha lanzado un nórdago. Te ha pasado rapidísimo, ¿eh? Él te ha lanzado un nórdago. Creo que tú tienes que lanzarle ya para despedir uno a Carles, ¿no? Creo que le vas a animar a correr un poquito, que es lo que hay que hacer todo el mundo. Exacto. Como había anunciado antes, el NN Running Team ha planteado una maratón virtual en equipos de cuatro. Es el fin de semana del 6-7 de junio. Y de lo que se trata solo es de entrar en la página web del NN Running Team y apuntarse. Si tienes un poco de suerte, te puede tocar que corras conmigo, como uno de los otros compañeros de este equipo de cuatro. O si tienes ya mucha suerte, que te toque Kichogue, que te toque Bekele, que te toque Camoror o que te toque Joshua Cheptegui. Es decir que, nada, apúntate, te cronometras 10 kilómetros y medio con el Strava y a ver quién gana. Pues ahí queda dicho, ¿eh? A Carles, a ver qué pasa. Ahí estaremos. Muy bien. Pues he tenido que despedir. Muchísimas gracias. Voy a poner punto y final con una frase tuya que está en tu página web y que me ha encantado. Que dices que crees que todos deberíamos de correr, unos más rápido que otros y otros más que los demás. Así que animando a hacer deporte, os animamos a todos a que nos sigáis viendo. Gracias, chicos. Que os vaya todo súper bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.